Tiene la deferencia de atendernos en la lista político, Carlos Germano. Carlos Mario, saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, Carlos, no sé si estabas escuchando alguna de las cosas que yo estaba comentando y la verdad que, no sé, a esta altura del partido, ¿qué se puede decir en medio de esta danza, no es con lobos, danza con, no sé, con correros, con candidatos, con alianzas y la cosa sigue igual? Sí, yo creo que estamos, aparte estamos en las dos, tres semanas donde más difícil es para pensar en nosotros, o sea, acá en este momento lo que está prevaleciendo mucho como en todo cierre de políticos y de candidaturas prevalece fuertemente el egocentrismo y el soísmo. O sea, me parece que estamos transitando por una etapa difícil, una etapa donde hubo algunas novedades importantes fundamentalmente en la coalición oficialista, de no haber paso, pasó a haber paso, o sea que inexorablemente ahí hubo ganadores y perdedores porque eso produjo efectos políticos, creo que tenés ahí dos figuras que sintieron el impacto, que es el presidente del PJ y diputado nacional Máximo Kirchner y el ministro de Economía Sergio Massa, que desde un primer momento plantearon que no era conveniente que el frente de todos, hoy llamado Unión por la Patria, vaya a las pasos. Y después también hay otro efecto no menor que es que hoy el liderazgo de Cristina no abarca a todo el justicialismo, sino que abraza a un sector. Y esto me parece que también se vio con la candidatura de Daniel Scioli. Y después también afecta a la coalición opositora, específicamente a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué? A ver cómo. Porque si no hubiera habido paso, digamos, había mucho voto peronista noca que miraba, estaba mirando la figura de Larreta. Un voto más, si querés, de centro. En ese voto yo creo que Larreta podía obtener... Hoy Scioli puede representar o contener mucho peronismo descontento que no está de acuerdo con el liderazgo de Cristina Kirchner. Correcto. Y por supuesto, dentro del propio mundo K, hay ganadores. Uno de los ganadores, creo yo, se llama Guado de Pedro. Porque si Guado de Pedro lo nominan como precandidato a presidente de la República, que es una opción, está dentro de las figuras que está buscando eso, el hecho de ir a un apaso le generaría un bonus track que él hoy está teniendo como debilidad, que es el nivel de conocimiento. Eso le permitiría a Guado de Pedro ser mucho más conocido, obviamente, en una elección donde tiene un contrincante con mucho oficio, que sabe hacer muy bien campañas. Yo creo que Daniel Scioli es más candidato que político. Es un hombre que empatiza con muchos sectores de la sociedad. Fijate vos que Daniel Scioli pierde en el año 2015 una elección en segunda vuelta, siendo por 700, 800 mil votos, número más, número menos. y normalmente en cualquier país del mundo esa figura que saca esa cantidad de votos y que pierde por un punto, un punto y medio, automáticamente pasa a ser el jefe de la oposición. Daniel Scioli nunca ocupó ese espacio de jefe de la oposición. Es verdad, sí. Típico del justicialismo. Quien es candidato, quien es presidente, también es presidente del partido. Exactamente. El más desdibujado de las últimas décadas es obviamente que el de Alberto Fernández, ¿no? Exactamente. Pero lo que te quiero decir es que Daniel Scioli no es un contrincante decorativo. Es un contrincante que van a tener que caminar mucho porque lo que sabe hacer muy bien es ser candidato. Correcto. Y entiende la filosofía y empatiza muy bien con muchos sectores de la sociedad. Así que hay que ver ahora cuánto puede tener un armado político fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia cuantitativamente más importante. Ahí es donde yo creo que hay que ver si está en condiciones de tener un armado competitivo, ¿no? Me parece que ese hay que seguirlo de cerca, Mario. ¿Hasta el 24, cuáles van a ser los dirigentes que estén acompañando en todo el país, pero específicamente en la provincia de Buenos Aires? No, la pregunta es, ahí, Massa, ¿no? Porque Massa tiene desde este momento un doble rol como Ministro de Economía y también como potencial candidato. Y hay algunos mensajes que lanzó su esposa diciendo, bueno, guarda, que si Massa se va y además es reconocido de alguna forma como una empatía de Massa con parte del establishment, ¿no es cierto? O sea, acá hay un interrogante también, si Massa no sigue a ser el candidato, como siguen las cosas desde otro punto de vista, no solamente la política interna del oficialismo, ¿no? Sí, yo creo que el Massa no candidato, yo creo que hoy el cargo que está ostentando y de la forma, digamos, cómo se fue opacando la figura del presidente de la República, hoy un Massa, dejando el gobierno, para ser candidato, creo que generaría situaciones de conflicto para este gobierno. Porque hay que reconocer, digamos, que el hombre asumió y logró generar una, fundamentalmente, estabilidad política. O sea, con... No desde el punto de vista económico, pero, digamos, lo que creo que en el momento Sergio Massa, ministro de Economía, logró institucionalmente un gobierno que estaba en situaciones muy, muy delicadas, donde, ¿te acordás vos? En ese momento hablaban de adelantamiento de elecciones, hablaban hasta de helicópteros, o sea, situaciones que para un gobierno justicialista era impensado pensarlo. Pero creo que Massa está en esa disyuntiva, o sea, el hecho de ser precandidato a presidente de la República automáticamente tendría que dar un paso al costado para el cargo que está ostentando hoy. O sea, creo que van a evaluar muy bien, me imagino que, bueno, eso es fundamentalmente queda a cargo de Cristina. Es Cristina quien va a decir quién es el precandidato que representa a ese sector, ¿no? Y el tema este de Chaco, ¿cómo lo ves? No, yo creo que lo del Chaco es un es una tragedia, es un drama, esto son lamentablemente situaciones de de la baja del bajo nivel institucional que tienen casi todas las provincias argentinas, salvando con excepciones en general el nivel de feudalismo que tienen las provincias argentinas fundamentalmente del norte del NOA y del NEA son muy, muy, muy fuertes, ¿viste? O sea, esto me parece que ya lo hemos visto en otras oportunidades, estas asociaciones con los hombres poderosos de la política, con sectores sociales o punteros políticos o organizaciones sociales donde la concentración de poderes muy fuerte, donde tienen acceso a todos los poderes y bueno, pasan estas situaciones, esto lamentablemente en estos 40 años de democracia hubo varios casos que conmovieron al país y te digo que ayer vino la manifestación que había en la ciudad de Resistencia, te digo, me llamó poderosamente la atención porque era muy conmovedor a gente que por ahí no podía hablar, le ponían el micrófono y se largaba llorando y también vi mucha gente joven, madres jóvenes, muy apenadas, muy preocupadas, se veían que estaban con hijos de poca edad, de 4 o 5 años y donde le costaba también hablar, me parece que son esos temas que uno lamentablemente dice es un antes y un después y después te das cuenta que pasó y pasó y sigue siendo todo lo mismo, ¿no? ¿Y vos ves que puede tener alguna repercusión a nivel nacional o se va a localizar provincialmente? No, yo creo que... María Soledad tuvo una repercusión nacional, obviamente, ¿no? Sí, pero yo creo que esto se localiza localmente, creo que va a tener serios problemas fundamentalmente en resistencia en la elección interna, en las PASO del domingo en Chaco que hay elecciones, yo creo que en resistencia el gobernador Jorge Capitanín lo va a sentir porque es un hecho conmovedor y que indudablemente tiene que repercutir en las elecciones. Ahora, permítime dudar si se va a registrar en toda la provincia del Chaco. Todo lo que estoy viendo es que el eje de la protesta es la ciudad de resistencia. En el Chaco profundo quiere decir que es otra historia. es otra historia. Es la percepción que tengo sin estar en detalle sin conocer en detalle pero viendo situaciones similares que se han vivido y cómo se resolvió nada me indica que esto sea diferente. Carlos te agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros ha sido muy amable como de costumbre. Mario, abrazo grande y termina bien el día. Igualmente, gracias. Ahí estaba el analista político Carlos Germano siempre tan diferente y además apuntando a cosas muy importantes que este tema de las PASO lo voy a subrayar nuevamente que va indefectiblemente va a tener que afrontar el oficialismo también no es muy conveniente para la oposición porque muchos votos de claro lo que podría ser algún desencanto peronista con el kirchnerismo que podría volcarse hacia la red a Old Bullrich en definitiva va a tratar de canalizarse por apaso del oficialismo.